Alza Buena bola señores, jugada maestra del mocho No vale Juntos señores Buenas tardes amigos y suscriptores de este canal Se va el encuentro El campeón de la 13 versus el mocho de Guayaquil El campeón de la 13 acompañado por Pascual y Junior El mocho acompañado por Sancocho Y Tigre Ay 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 se queda a cambio Se queda señores Se queda Juega Juega Dale Bate Cero recibe cero Al bate Pascual A punto Uno al cero A bate Uno recibe cero Al bate Pascual Al servicio Sancocho Buena bola cambio Cambio a favor del trío del mocho Al bate el tigre Al bate el tigre Uno iguales Vamos parate Está muy atrás Le dice El campeón Te quiere salir de la cancha Le dice a Junior Te quiere salir de la cancha Bate uno recibe Una al bate el tigre Alza Pascual Cambio Buena bola Bate uno recibe uno Cambio Buena bola Buena bola Bate uno recibe uno Alza Junior Alza Junior Cambio Buena bola Buena bola Señores Bate uno al uno Uno iguales No dice en vez Al servicio del tigre Buena bola Cambio Buena bola Alza Sancocho Mala bola Cambio Mala bola Señores Bate uno recibe uno Uno iguales Cambio Cambio Punto Dos al uno Bate dos recibe uno Dos Al uno Señores Al bate Pascual Dos al uno Centro largo Centro largo Por el servidor Centro largo por el servidor ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Cambio! ¡Vuelta a bola, dice! ¡Vuelta a bola! Le tropieza a la... Una espectadora. ¡Vuelta a bola, dice! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Bate dos, recibe uno! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! Mana al macho. Al servicio Junior. ¡Hola! Alza Roque Vamos a hacer la prevención rapidito Los compañeros de Bordavilla se tienen que viajar Vamos a entregarle por acá el bien de reconocimiento Bate, dos, recibe uno Club Ivo Especializado Comando de Coagoli Confiere la presente en el Chino Nord A Olga Stalin Vélez Por su destacada trayectoria deportiva Ecuatoriana a nivel nacional e internacional Tradición deportiva que se lleve Cambio Hugo Peñalosa, presidente Señor Germán Beltrán, vicepresidente Ventanas, 8 de diciembre Ahí hacemos la entrega Hacemos la entrega, Olga Bienvenido, Ventanas Gracias por haber compartido con nosotros Esta tarde acá En la capital maicena del Ecuador Tenemos También También a Yandri Marlon Jurado Más conocido como Naranjilla Por su destacada trayectoria deportiva Misma que constituye un verdadero legado Para las nuevas generaciones deportivas Que mantendrán la técnica disciplina Tecnólogo Tecnólogo Hugo Peñalosa, presidente Yandri, vicepresidente Reciba Yandri De parte del compañero Comando La respectiva también Miralla Al Sayunia Continuamos 3 al 1 Manuel Eduardo Macías Conocido como Rambo Sabemos que era el hijo del gato Molina Pero no ha sido Bueno Por su destacada trayectoria deportiva Misma que constituye un verdadero legado Para las nuevas generaciones Manuel Eduardo Recibe de parte de Comando Esta medalla Y esta mención de honor Gracias por haber compartido Bate 1 Recibe 3 El trofeo también No vale Bate 2 Recibe 3 Cambio, cambio Alza Ahí está bueno Alza Sancocho Alza Buena Buen viaje Buen viaje Los compañeros que se van para Puerto Viejo Me dicen Gracias por haber estado Ramos Me ponen a Naranjilla Lo esperamos acá en Ventanas Adelante Y seguimos con las empanadas de verde Por acá 50 centavos Las empanadas de verde Al Bate Junior Buena bola Cambio, cambio Bate 2 Recibe 3 Cambio, cambio Bate 3 Recibe 2 Punto 4 Punto 4 Al 2 4 Recibe 2 Cambio Más de 2 Recibe 4 No vale No vale No vale señores Cambio No vale señores Bate 2 Bate 2 Recibe 2 4 400 4 Vale No vale señores Recibe 3 Bate 3 Cambio Bate 3 Chico Bate 3 Bate 3 Bate 4 5 al 2 punto bate 5 recibe 2 punto señores 3 al 5 bate 3 recibe 5 llego, llego 3 al 5 alza topa sentir a junior yo hice alza el tigre punto 4 al 5 sube y sube el mocho bate 4 recibe 5 señores no vale 5 al 5 señores no vale dice el juez bate 5 recibe 5 se emparejo el encuentro mala bola, cambio bate 5 iguales pero la bola espera 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 la bola que te sirvió bien no pega la que te sirvió bien no pega la que bien sirvió alza Sancocho Mala bola, 6 al 5, punto Bate 6, recibe 5 No vale, rebalada cante juez No vale Punto 6 iguales Bate 6, recibe 6 Junior es malo ese Junior 6 iguales Punto, bate 7, recibe 6 Alza Pascual Topa Mala bola, 8 al 6, punto Bate 8, recibe 6 Alza Pascual Alza Pascual A un punto de ganar el primer 15, el mocho Alza Pascual Alza Pascual Alza Pascual Alza Pascual Alza Pascual Mala bola, punto Alza Pascual Alza Pascual Alza Pascual Alza Pascual Alza Pascual Público con el Mocho, señores. Mocho, mocho. Se va el segundo 15. Topa. Cambio, cambio. Se va el segundo 15. Se va el segundo 15. El campeón de la 13 versus. El mocho de Guayaquil. El mocho acompañado por Sancocho y el Tigre. El campeón de la 13 acompañado por Pascual. Y Junior. Bate uno recibe cero. El bate Pascual. Buena bola. Dos al cero. Bate dos recibe cero. Se queda Junior. Cambio. Bate cero recibe dos. Dos al bate. Señores, punto. Bate uno recibe dos. Dos iguales, señores. Bate dos recibe dos. Dos al dos, segundo 15. Ay, ay, ay. Tres al dos. Haz punto. Bate tres recibe dos. Bate tres recibe dos. Cuatro al dos, punto y punto, señores. Punto y punto. Estos lo matan a batida al trío de ventanas. Bate cuatro recibe dos. Cinco al dos, punto. Centro al dos, punto. Lo va a hacer Tigre. Cambio, cambio, señor. ¡Gracias! Alza para cual? ¡Junto! Pate 3 recibe 5 ¡Cambio! Pate 5 recibe 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Pate 5 recibe 3 ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Cambio! ¡Gracias! No vale, se le abren los brazos. 5 igual me parece. Ahora Chapa cual? no vale mala bola, cambio cambio y cambio las regras las regras la hora la hora la hora no vale, resbalada resbalada señores, cambio buena bola señores, cambio bate 5, recibe 5 5 iguales punto 6 al 5 bate 6, recibe 5 se fue con un punto arriba con un punto se fue el campeón de la 13 bate 6, recibe 5 7 al 5 punto, haz cambio bate 5, recibe 7 al bate el tigre alza juegue dice topa buena bola 6 punto bate 6, recibe 7 6 al 7 señores alza yuny iguales al 7 7 iguales bate 7, recibe 7 7 iguales 7 iguales mala bola cambio mala bola señores bate 7, recibe 7 punto 8 al 7 aflojo el volador bate 8, recibe 7 mala bola A ver si le gano otra vez 60 Ay, ay, ay 8 iguales Bate 8 Recibe 8 Cambio 8 iguales Bate 8 recibe 8 Cambio a favor del trío del campeón Buena bola Centro largo por el servidor 8 iguales 0 al 5 alargaron 0 al 5 1 al 0 de 5 puntos Bate 1 Al 0 de 5 puntos Alza Ay, ay, ay Se resbala Sancocho Cambio Se resbala Sancocho Bate 0 recibe 1 Buena bola Cambio Chequea el mocho Chequea señores El mocho Bate 1 recibe 0 Bate 1 recibe 0 2 al 0 señores 2 al 0 de 5 puntos Bate 2 recibe 0 Mala bola Mala bola Cambio Mala bola Bate 2 recibe 0 0 al 2 0 al 2 Del 5 puntos Buena bola Cambio Buena bola Cambio 0 al 2 cambio muy bien es interesante por acá el partido me dicen hicimos un pequeño receso y ya estamos por acá cambio al bate pascual buena bola señores cambio cambio a favor del trigo del mocho al bate el tigre alza buena bola cambio cambio 0 recibe 2 0 al 2 de 5 puntos buena bola cambio 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 alza para cual cambio bate 0 recibe 2 cambio Alza Buena bola señores Jugada maestra del mocho 3 al 0 de 5 puntos Bate 3 al 0 de 5 puntos Puntos señores Borrados Borrados a un punto de ganar El partido completo del mocho Alza yune Topa Punto y quince señores Punto y quince No te olvides de suscribirte a nuestro canal Ecuador Dale like y comenta Para más contenido Dale like y comenta